¿Qué ve? ¿Por qué todo se ve tan bonito, tan... tan chido? ¿Pres? Ah ¡No! ¿Y todo? ¿Cómo se ve? Las personas, tanta gente que hay, tanta... ¿Le puedo hablar? Hey Hayden. There she is! The retro salesman master. Pass me, alright. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night. Then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a set up tool. Relax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're hot. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart. Not bitchy like. No. No, no. You know. No. No. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah. And she was hot. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type Don't think you know Victoria so well She respected Rachel Even if she didn't act like her Rachel was a true member of the Vortex Club? No Rachel was like her own club She was actually too cool for us And I'll deny I ever said that What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace Do you really want Nathan Prescott to represent? Ah please Nathan is like everybody's voodoo doll He's alright and a fun guy to hang with Fuck the haters He seems genuinely unstable to me Nate has his extreme moments But don't we all? Let's talk later Hayden I'm axed No I have to get my chemical off Let's get you and Dana out Hi Brooke Let me guess Do you want to fly my drone? I'd love to I love planes and balloons And this is neither Do you know what a drone really is? A weapon, right? Uh, you read too many conspiracy sites This might be too complicated for you Funny Warren said you were smart Please, step back I better read Warren's text before Mejor do a bunch of guerrero Antes de que Espérate Ah, espérate que Hola Lo siento yo tarde, días de locos Te veo en el apartamento Pinta bien Mi cámara estará lista Te veo en breve Eso espero Ok 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 Brooke Let me guess I would love to I love planes and balloons This is neither A weapon You read too many I love to I love to I love to Es una ardilla. ¡Hola, ardillita! ¡Es una ardilla azul! ¡Ay, qué bonita la ardilla! ¡Ay, qué bonita la ardilla! Blackwell Academy dice que la swimming pool, o sea, la sigue aquí. Ah, no puede. Nope, and this is where the otters perform their aquatic magic. Ah, le dijo nutrias. ¡Oh, tiene buenos atletos! O sea, a pesar del estilo que dije, ¿no es la misma ardilla que vimos que se mató? ¡Oye, hay dos! Ah, sí, es la misma. Supongo que corrió y volví a ir. ¡Ay, no! Pues sí, sí, está enorme el campo. ¡Ay, es que sí, es! ¿Qué es? ¿Universidad o prepa? Esto me va a servir después. Ya lo verán cuando saque un riguadito de este año. ¡Ojo, está haciendo truco! ¡Hablar, lo conozco! Check out the mats. ¿Ven a Thras? ¿Ven a darlo, Max? ¿Cómo? ¡Oh, sí! Oh, yeah? Bring it. ¿Cuál va a ser tu primer move? Uh, jump. You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a trade flip, you should walk on. Yo, Justice. I seem to nose slide, but I'd love to see somebody do a trade flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skateboard shit. Oh, I'd check it. We're going to destroy some rails for you. What do you want to see? Go for a trade flip. Let's get Trevor all over that action. Oh, no. 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 No, no, no. No, no. Así le pasó a Rubio Diego Es que así le pasó a Rubio Diego Es que así le pasó a Rubio Es que le pasó a Rubio Host Host No 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 Porque el otro se partió la madre Con el 360 Se dieron los huevos Ojo Si le salió Ay 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 no No era eso Vamos a hablar con él Oh shit Esa cara El dron Hola Hola Por qué es tan bonito el juego Tan tranquilo Da mucha paz A la chile cero No, no No, no No, no No, no No, no 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 Too bad It's nice to have the females on board too Rachel and Amber and her punk friend used to love skating with us Su amiga punk Su amiga punk Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name She was hot Tats Blue hair Hardcore She stopped hanging out with us after Rachel disappeared Ran away You knew Rachel? Chill? She used to chill with us sometimes One day she just came I hope she's living the dream somewhere If anybody hurt her we'll get a skate posse and take him out with her boards I'd rather roll or relate than hang out with shnobs like her Let's chill later Justin Anytime you want to take some action shots we're here for you Max No I don't want to go there This is a great image All those rippling green coins I hope everybody got their wish Can make us be okay? You guys have returned The son recarado Please go ahead and continue Por favor sigue adelante Matame What the fuck? Por favor encontrame un novio For prom No se que es proub Pero no se que es proub Pero bueno, no me acuerdo que era, pero... Then fuck me, what the fuck, make me fantasy, si es fantasy. Oh no, make me famous. Oh shit, oh shit, espérate, 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 se me está, se me está atrapiando todo. Es que no es un sueño, no es un sueño. ¿Cómo empieza la guitarra? ¿Qué es eso? Y tengo que descubrir por qué. Ay, como empieza la música con la guitarra, y sí, o sea, todo, todo recayó en ella, todo, todo, todo. Tiene que ver ella, tiene que arreglarlo, tiene que ver su poder. Todo está cayendo en ella, tiene muchas cosas que tiene que resolver. Ver tantas preguntas sin respuesta, porque nadie le puede responder esas preguntas. Tiene un poder el cual le da mucho peso, literalmente el verdadero, este... Un poder lleva una gran responsabilidad. Y es que es simplemente bonito el juego, es simplemente bonito ella, es simplemente bonito los escenarios. La música, el soundtrack que se escucha de fondo. Y cómo se ve todo, 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 está muy bonito. Animales, los sonidos del agua, del viento. De los pájaros. De los que skate, este, hacen skate. Es que nada es más bonito que la realidad, y este juego la representa muy bien en diferentes aspectos. Es un gran juego, la verdad, el cual me encanta, y para ser esta la primera parte que voy a subir a YouTube, muchas gracias por haberla visto y espero les haya gustado esta primera parte. La verdad, es un juego que a mí me encanta y siempre lo voy a recordar con mucho cariño y más pobre. Como dije al principio, la persona que me lo dio, en serio, lo amo este juego. Es, después de Resident Evil, este, puedo decir que es mi saga de juegos favorita. Porque mi juego favorito es Miera Autómata, pero pues ese es juego en específico, no saga. Saga es este, los tres juegos es muy buenos, todo. En Resident Evil tiene sus declives con algunos, pero este es, no sé, es muy lindo y varias cosas tienen mucha razón y todo es tan... Porque literalmente el mismo nombre lo dice, life is strange, la vida es extraña y en verdad es muy extraña. Son tantas cosas que llegan a suceder que no están en nuestras manos y aún así te caen en nosotros. No podemos hacer nada. Y aquí a ella se le dio una responsabilidad aún más fuerte, un peso aún más grande que es el de rebobinar el tiempo. Y ese poder le va a llevar a muchas decisiones muy fuertes e importantes en su vida. Por las cuales la mayoría de personas las tienen, pero no cuentan con la suerte de ella de poder rebobinar esas decisiones. En la vida normalmente nosotros las dejamos así tal y cual están nuestras decisiones, sean buenas o malas. Hagamos cosas malas o buenas y nunca podremos cambiar esas decisiones. Se van a quedar tal cual, así están. Y ahí ya se le dio un don, el cual es cambiar esas cosas. Y es algo muy lindo, pero a la vez no es tan fácil tener esa forma de hacerlo porque nunca va a poder hacer todo bien. Siempre va a haber una decisión que va a afectar otra cuestión y esa otra cuestión también lo va a querer arreglar, pero no va a poder arreglar las dos cosas a la vez. Va a tener que elegir, bueno, voy a tener que elegir una decisión la cual va a ser muy importante. Y va a decidir muchas cosas. Y es por eso que me gusta tanto este juego. Es tan bonito. Y te enseña lo bonito de la vida, pero a la vez lo complejo que es en muchas cuestiones. Y sé que me parezco disco rayado en cuanto a lo que digo, pero pues es que así es. Básicamente, en resumen, ella tiene el poder de cambiar lo que decide y de las cosas malas que haga. Es algo que muchas personas no tienen y ella va a tener ese poder. Yo voy a experimentar eso, ese poder de cambiar mis decisiones. Y es algo que me gusta mucho. Pero bueno, para hacer el primer capítulo, aquí ha llegado el fin en YouTube. Yo lo voy a seguir aquí en Twitch. Por eso, vengan a verlo a Twitch. Estoy como AlexWizard6, al igual que aquí en YouTube. Y gracias por ver el video. Hasta aquí quedó Life is Strange, capítulo 1. Podría mirar por horas este paisaje, esta cinemática. Por horas. Pero bueno, es hora de levantarnos. Tenemos que ir a... Allá, ¿no? Dijo al estacionamiento del otro güey. Ah, Estela, esto también está en... Hey there, Stella. Hey, 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 hey. You're the big white room in Jefferson's class. Isn't he incredible? La chica calladita le dice... Eso creo. I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Now that you mention it, he doesn't respond to Victoria's flirting. That means he has good taste. You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clip. But I heard insane stories about Rachel. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook. Depende, depende, depende. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my feelings. Rachel Amber. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait, she was a natural. So, what happened to her? There's got to be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. She didn't want to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay. Why don't you start drawing? Even though I must be a step down from Rachel. No way. You're a good substitute, Nils. Oh, that's a good posture. Best portrait ever. Best portrait ever. That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. De hecho. A ver, dijo que fuera del parking. Es acá, ¿no? Dijo que fuera del parking. Pero ¿dónde está el parking? No. No, vuelve. Parking. Dice que está por allá. Es que me manda ahí, pero intentamos bajar por ahí y dijo que no. Obviamente no puede ir ahí. A ver, ¿a dónde dijo que fuera? Warren. Ah, ¿cómo es? En el aparcamiento. Pues sí, es parking, ¿no? O sea, aquí no. Ah, fuck, es acá. Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. ¿De mi cuarto? Ah, chingada madre. A ver, me perdí. Tengo que ir al apartamiento, guadón. Yo al menos perdí. A ver, los dormitorios que se ponen están acá. Creo. Tornitorios, tornitorios. Me gustaría hacer esto. Irme a una universidad donde tenga que dormir ahí mismo. Y no irme a otro lado. Pero aquí en México no lo hacen, lamentablemente. Me gustaría ir a una universidad así, la verdad. ¿Por qué es tan bonito este juego? Neta. Neta, en todos los aspectos. Qué bonito. La guitarra, el ambiente, todo, todo. Cómo se ve el sol. Las nubes. Las nubes se mueren. Los pájaros. Hay un enjambre de pájaros ahí. Oye, eso es raro. Yo digo que ahí voy a tener que ir después. Oye, tenía que estar ahí, Victoria. Ay, no me digas que tengo que entrar por ahí. No me digas mamadas. Si me dijiste Warren what's going on, would he laugh? El selfie ho es Blackwell. What a lame gimmick. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. Ah, nos dijo hipster. The daguerrean processor. You could barely even sit down. Ella parece una abuelita. I guess you got your meds filled. Ha 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 ha. Respondele, respondele. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait, hold that close.